Hey que onda soy Sequel y vamos a continuar con esto que es Cronotriger Si te vamos aquí, vamos a entrar a la casa de Larissa Aquí, aquí no hay nadie Vamos a la derecha Con usted y que vamos a la derecha y me fue el esquema Hola Oh mira, aquí viene un señor Te he comprado estas manzanas y las... Oh mira que bonito Y si, que atento es Ok, aquí está Obtienes el chaleco de Taban Otro gran invento completado Ok, esta es para su hija Así que vamos a cambiarla Twink Vamos a cambiar por Larissa Y se la vamos a equipar Tal vez no les estoy poniendo como se llama el... Les decidí solo poner una sola pantalla Para... Pues para que se mire mejor, ¿no? Igual en el otro solo son cosas como el menú y esas cosas En casa de Cron Hola Hola, ¿cómo estás madre? ¿Cómo se puede? Ah sí, si de este engordano y me siguen a matar No, no te preocupes Entonces yo de ese contacto con usted Vamos a dormir un rato, chiquillas Qué fortunada es Crono Va a dormir con dos mujeres ¿No tienes nada más que decirme? Nunca había estudiado en ninguna chica de casa aparte de Larisa Soy Olimpa Encantada de conocerla Hay que seguir entonces Tengo que descansar Tengo que descansar Tenemos todo esto Debemos ir a la batalla Psicodélico, carnal ¿Qué es este lugar? Cañón Truce Vamos al cañón Truce Vamos a impedir que el señor oscuro despierte a la voz Pum, venimos del futuro papá Eres débiles de nosotros Ok, los miro muy a gusto Los mataré ¡Pum! ¿Qué pasa? Nuestras provisiones se han acabado ¿Qué hemos ocurrido con los suministros del castillo? En este terreno moriremos de hambre Están esperando un héroe Yo soy ese héroe Lo salvaré Tengo que ir más rápido por acá Cuidado, cuidado, debemos correr Evitar en combates innecesarios La cocina La cocina estaba del lado izquierdo, ¿no? O no, ahora del lado derecho Están muertos aquí Dicen que el héroe ha aparecido Wow, apareció Hasta el mismo comandante ha partido para Sé que la cosa está grave Hay tres generales Para vencerlos Y nosotros somos tres Tiene como que Van a ver un duelo parejo Ten, 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 ten Señora Señor panadero He venido por las comidas No, eso es en realidad Solo que están apagadas de reconciliarse Pero no era literal Buen muerte, yo quiero los Ay, ya me lo dio Ay, ya me lo dio ¿Ya me lo dio? ¿Ya me lo dio? No fue como que quedas Ah, güey, sentí que me dio algo Para andarle, andarle rápido ya ¿Es todo? Ok, vamos Creo que ya tengo su comida Señor comandante Creo No me, no me puso mucha tensión Ah, no, mira, ¿ves? Ahí sí me iba a dar O tienes Una cápsula de fuerza Cuando veas ese estúpido de mi hermano Oh, son hermanos De las cosas que no me doy cuenta Por ir leyendo rápido Antes que nada Vamos a guardarlo Vamos Para el cámara rápido Para el cámara rápido Para el cámara rápido Voy a Ah, Olimpa Por Skynet A ver Que tal funciona Señor justicia Aquí tiene ¿Ha sido mi hermano? Ya veo Nos ha salvado a todos Ahora que querido comandante ¿Cómo que si no regresas con vida? Las tropas de Magus Han lanzado su ofensiva Nuestra defensiva No aguantará Somos caballeros Ya debemos aguantar Esta es nuestra última línea defensiva No puede caer No te preocupes Buen comandante Yo estoy contigo Los hombres están haciendo todo posible Para defender esta línea ¿Podrás prestar? Sí Un yermo dorado Ok, eso era de equiparlo Yermo dorado Todos los demás están a salvo Bueno, pues ya debemos de echar ataque entonces Mira 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 Que culero Pobres hombres Oh sí Adelante Mi niño Sí No, no es buena Ay, güey, yo pensé que les iba a quitar más. ¡Ja, Rafa en acortante! ¡Ja, Rafa! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ja, Rafa! ¡No! ¡Todo bien! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se ha ido bien! ¡Ah! ¡Somos fuertes de lo que pensaba! ¡Claro que sí, papá! ¡No! están bien buenos hombres, hemos venido a ayudarles parece que nos juzguemos la primera vez, pero no me contendré, no comentaré el mismo error dos veces no los va a convertir en guerre, si no va a convertir en guerre ¡el super sónico! ¡oh, le subí la vida! ¡Pum! ¡Ja! A menos puedo ver lo que le queda de vida. La muerte hasta allá solo falta como un golpe a cada uno. Bien, lo hemos vencido nuevamente. Hmm... Perdedor. Vamos a ver nada que puedas hacer para vencernos. No sé, esto sí me da miedo. 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 Relámpago a la parte de abajo. Muy bien, la parte de abajo ya deben morir. No sé, esto sí me da miedo. Vamos a subir la vida a Crono porque también está muy débil. No, 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 no. Ok, tú puedes, tú puedes pelear, tú puedes pelear. No, ya valió verdura la vida Ok, chicos Les he fallado No me gusta fallarles, pero les he fallado Así que espero un momento en lo que volvemos a A empezar este pedazo Muy bien, ahora sí La revancha, tenemos que ganarlo, tenemos que ganarlo Vamos a darle, vamos a darle Así ya más abajo y hielo arriba Vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a aguantar, vamos a aguantar Tengo que quedarnos cuidando de que nos quita vida Así que por ser a todos volverá a subirme la vida Con un ciclón curativo. No sé cuánta vida me quitó, pero vi que fue bastante. Vamos a agarrar. Oh, pinta rapazos, por tanto que me llegue del ciclón. Voy a usar el torbellino ahora, qué bueno. Bueno, ahora sí ya va a costar algo. Yo voy a usar el torbellino ahora. Torbellino ahora, torbellino ahora, torbellino ahora, torbellino ahora. Bien, torbellino ahora ya, por eso no sabiduría un poco. Te va, te va, te va. Luego lo estamos logrando. No estamos logrando. Sí, sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Ok, ya está aquí le subió vida. Ya, fue todo. Yo sigue concentrado en atacarlo. Lo hemos logrado. Es hora de salvar. Hay que salvar. Con todo mucho, hay que salvar. Para... Mercado. Hay que regresar con el comandante y decirle que ya hemos triunfado. Y ya, creo que va a ser todo por el video de hoy. Tintín. Defender el puente. Ok, pero no es cierto que derrotemos a magos. Sí, ok. Ya, es todo lo que quieren oír. Tintín, 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 tintín. Bueno. Ahora sí, ya lo guardé. Por si lo vamos a guardarlo porque... Uno nunca sabe, ¿no? Espero les haya gustado y recuerden dejarle like, comentar. Y pues, nada. Nos vemos en el siguiente video. Al ratos.